¡Ey! ¡Qué! El equipo de momento es este. Bueno, no es este. Este equipo, perdón, es el equipo que se va a enfrentar al Lugo, porque ahora mismo hay un parón de selecciones y hemos perdido a tres de nuestros extremos y hemos perdido a los dos laterales izquierdos. Así que en el lateral izquierdo está jugando Puccini, lateral derecho suplente, y arriba en las bandas está jugando Driu, extremo izquierdo suplente, y Cevitas, extremo reserva. Por lo demás, bueno, por lo demás, los dos centrales son los suplentes. Por lo demás, todo el correcto. ¿Cuántos titulares hay? Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores titulares. Seis titulares y cinco entre suplentes y reservas para enfrentarnos al Lugo en este partido de Liga, Smart Bank, que va a acabar con empate a CEO. Y no me extraña. Y no me extraña. Pero es que no me tiene que extrañar a mí, ni os tiene que extrañar a vosotros este resultado, porque es que íbamos con medio equipo titular. Con medio equipo titular, pues hemos hecho lo que hemos podido hacer. Hemos hecho lo que hemos podido hacer. Me he metido aquí a hacer el entrenamiento y no. No están los jugadores aquí. No están los jugadores aquí. Mira, tenemos que estar ya casi recuperados. Quizá un buen momento para entrenarlo, no lo sé. Voy a entrenar a Vida. Vamos a entrenar a Vida, nuestro lateral derecho. Y el resto que siga tirando... Podría poner ya a Demon, ¿eh? Vamos a poner ya a Demon a entrenar. Vamos a ponernos aquí ya con la cosa seria. Con uno de nuestros centrales titulares, que vuelve de esa lesión de dos meses, ¿eh? Dos meses fuera. Que sobre todo ya esos dos meses... Lo que más perjudica es que el jugador de esos dos meses no progresa. Estos jugadores están jóvenes, están todo el tiempo progresando. Pero si estás dos meses parado, no. Evidentemente no. Son dos meses que estás parado. Vamos a hacer los cambios pertinentes. Vamos a poner a los jugadores que había antes en el once. Y seguimos. El matador. En esa banda derecha. Falta aquí la Panzer. Y por último ya el puesto de central. Donde puede entrar de nuevo Demon. Se cae Breogán, que es el cuarto central, ¿vale? Y sin más. Esto así. Y en los suplentes también vamos a hacer el cambio de centrales. Poniendo a Breogán y quitando a Buguito, que es el lateral reserva. Vale. Con este cambio... Todos contentos. Vale. Pues todo listo para continuar con nuestros partidos. Hemos empezado mal con un empate. Pero es que es verdad que era un partido muy complicado por las bajas, ¿no? Es que al final seis titulares de once. La mitad, tío. Solo la mitad. Solo la mitad y tres de ellos los hemos perdido por parándose lecciones. O sea, no por lesiones. Que también nos han afectado bastante las lesiones, pero... En este caso no ha sido por eso. Hay partido contra Extremadura. Cierro de la presa porque Extremadura está en la zona baja, baja, bajísima. Ya lo digo ya. En principio partimos con ventaja. ¿Cómo lo ves? Pues sí, partimos con ventaja. El farolillo rojo. ¿Veis lo que decía? El Extremadura está... Está último. Último. Está tan mal que está último. Vale, pues... Extremadura, Racing o... No, Racing, Extremadura. Jugamos de locales. Vuelven ya los jugadores de parándose selecciones. Vuelve ya Demon. Y ahora mismo solo tenemos un suplente en el once. Cosa que se agradece. Partido contra Extremadura. Con casi todo el once titular. Disponible. Y con una victoria y una goleada. Claro que sí. 5-1. Con doble de chino. Doble de del matador. Y un gol por supuesto del Spectre Junior que no podía faltar. 5-1. Sumamos tres puntos y vamos a ver cómo está la clasificación. Porque el Zaragoza... El Zaragoza ha perdido las dos últimas jornadas. Si hubiésemos ganado... No. Espérate. ¿Suma algo? No. Estoy a un punto del Zaragoza. Yo he sumado cuatro. El Zaragoza tenía cuatro de ventaja. Es decir que el Zaragoza ha empatado uno y ha perdido el otro. Bueno. Pues siguen siendo dos pinchazos de Zaragoza que hemos aprovechado a medias. Nos hemos acercado. Estamos ahora de solo un punto. Pero. Pero. Podríamos estar por encima. Si hubiésemos ganado el Lugo. Mal resultado ese del Lugo. Mal resultado. Bueno. Vamos a acabar el mes de noviembre con un partido frente al Elche. Es el último partido de este mes. Seguimos con las recuperaciones. Demas no está al 100%. Pero bueno. Está jugando ya. Está jugando ya y ya se va a quedar jugando. No tenemos novedades sobre... Sobre Pulmón. Al que le queda todavía tiempo de baja. Y sí tenemos novedades en cuanto a resultados porque ganamos el partido. Al Elche. Por 1-3. Ha marcado Tapance. Ha marcado Toca Roncho. Y vuelve a marcar Espectre Junior. Que no sé si con este gol se sitúa como pichichi del equipo y de la Liga. Mira. De la Liga no. Porque de repente han pegado... Han pegado ahí un repunte Okazaki, López y Estuani. Pero hasta hace un momento... Sí habría sido pichichi. Del equipo sí es. Con 11 goles. Y yo que me alegro. Por supuesto. Y yo que me alegro. Vamos al entrenamiento. Que sigan subiendo. Pim, pam. Y que sigan subiendo 80 de media. 80 de media es la valoración objetivo. Y ahora mismo Espectre Junior es el que está más cerca de conseguirlo. Agustín Benitez. 17 años. Y por tanto con posibilidad de subir al primer equipo. Y ojo porque hay uno aquí que ha cumplido 16. Pues venga. Tú también. Tú también subes. Y te vengo. Vale. Bien. 5 millones tenemos. 5 millones de presupuesto. No está nada mal. No está nada pero que nada mal. Y estos dos. Agustín Benitez por un lado. Y Jorge Gabilán por otro. Transferibles. Y intentar sacar dinero por ellos. Sí. Es el objetivo. Podría poner más ojeadores. Quizá cuando acabe este. Quizá cuando acabe este que está en España ahora. Contrate dos ojeadores más. Y mande tres ojeadores. Podríamos. Podríamos hacerlo. Y así son más jugadores. Más jugadores en el primer equipo. Y más ventas. Y más dinero. Que al final es el único objetivo de todo esto. Algo que ahora el dinero. Habiendo hecho las renovaciones. De larga duración que hemos hecho esta temporada. De momento no creo que sea un problema. Pero quizá a largo plazo se puede complicar. Bueno tenemos al Fuenla como rival. El Fuenlabrada. Todo lo que se ha liado con el Fuenlabrada. El fútbol. La vida real. Al final. Para nada. Ha quedado fuera del playoff. Quién se lo iba a imaginar. Algo que ha quedado fuera. Además con un penalti que creo que marcó el Deportivo. En los últimos minutos. La verdad es que todo de película. De película total. Ahora mismo somos líderes. Porque Zaragoza. Ahora sí ha perdido dos partidos. Estamos hablando de que Zaragoza ha sumado un punto de los últimos doce. Y de que con un partido menos estoy por encima de Zaragoza. Y empatado punto con el Llorona. Bueno no sé qué ha pasado. Por qué está caída de repente de Zaragoza. Pero yo no me voy a quejar. Porque cuanto menos puntos de Zaragoza. Más fácil tendremos el ascenso directo. Racing, fuenla. Vamos 2-0. Claro que sí. Con tocar un toal penalti. Garth. Que se lesiona. Déjate de lesiones. Por favor. Que estoy recuperando jugadores. No me lesiones más. Es Petre Junior que también marca. Que vuelve a marcar. En esa lucha por el Pichichi de la Liga Smartband. El Giron ha ganado su partido. Es Petre Junior que se estuvo a la cabeza. Conto con López o Kazak y Stony. Y lo de Garth que. 7 días. Por ahí te lo voy a pasar. Porque es una lesión de 7 días. Que si no. Si no me habría calentado un poco. Sube Demon. Sube Vida. Vale. Vale sí. Que suban. Tienen que subir. Necesito que suban. Ahí teníamos entrenando antes al Matador. Que como se ha ido con la selección. Pues ya se ha caído del entrenamiento. Una pena. Algún día volverá. Oferta por Agustín Benítez. Venga. Y oferta por el otro. Venga por el otro también. Estás deseando. Estás deseando mandarme una oferta por el otro jugador. Gavilán. Gavilán se llama ¿no? ¿Dónde está la oferta por Gavilán? Yo sé que estoy deseando fichar a Gavilán. Oferta de Perú. Mira. Jugadores peruanos en este momento en plantilla. 1. Solo Guren. Que además ahora mismo es titular. Me parece muy bien. Pero. Bueno. Tenemos hasta el 14 de febrero. No voy a rechazarlo. Pero. Creo que puede llegar a alguna selección. Que esté más representada. Os cuento. España tiene 9 jugadores. Vale. Tengo aquí en la lista. Tenemos 9 españoles. 3 argentinos. 3 mexicanos. 2 colombianos. 2 venezolanos. Y después de las que voy a decir ahora. Solo hay un representante. Son Bolivia. Chile. Francia. Jamaica. Letonia. Marruecos. Panamá. Perú. Portugal. Y por último. Uruguay. Claro. Perú solo está representado por un jugador. Me gustaría que al menos subiese 2 jugadores. 3. 2-3. O ya España. Que no tenemos 9 jugadores. Veremos. Veremos que pasa. No sé. Quizá nos esperamos al año de Mundial. Yo creo que sería buena idea esperarse al año de Mundial. Que ya ahí todos los jugadores estarán en un nivel bastante más alto. Y ya en el año de Mundial. Disputar alguna competición. Yo no disputaría este año ni Eurocopa ni Copa América. Y esperaría ya el Mundial. Vale. Zaragoza. Hablábamos de Zaragoza. De la caída que ha tenido Zaragoza. De un equipo que está en el primer nivel. Claramente. El Zaragoza es uno de los mejores equipos de esta liga Smart Bank. Ahora mismo tercer clasificado. Y sería bastante clave ganar este partido. Contra Girona perdimos. Y vamos a ver Zaragoza. El Zaragoza nos plantea un reto muy complicado. Un partido muy difícil. Era la Romareda. Creo que vamos a ganar. Y que vamos a golear. 1-4. Ganamos a Zaragoza. Y se queda calentito en casa. Se queda calentito en casa. El Zaragoza. Al que además alejamos ya bastante del ascenso directo. Ha marcado el Matador. Ha marcado Tocarruncho. Y Spectre Junior que está activo. Está completamente activo. Ha marcado dos goles. Y ahora mismo con esos dos goles. Es Pichichi de esta liga Smart Bank con 14 goles. 50 puntos sumamos. 50 puntos suma también Girona. 42 suma el Zaragoza. 8 ya de distancia. Con el tercer clasificado. El ascenso directo va cogiendo un color verde que me gusta. Color verde. Verdi y blanco. Verdi y blanco es el Betis. Color verde. Color verde. Color verde de rato. Bien. Bien. Son... ¿Cuántos? ¿21 partidos? Sí, son 21 partidos. Queda un partido para acabar la primera vuelta. Sumamos ya 50 puntos. Ojo que no se nos vaya a 100 puntos la liga. Porque tiene toda la pinta. Y solo queda una jornada. Solo queda una jornada que además no va a ser ahora. Ah, sí, sí, sí. Ah, pensaba que venía el parón de la liga. No, no. Tenemos el último partido de la primera vuelta aquí. Será contra el Oviedo o todos los grandes equipos de la liga. Lo vemos ahí quinto clasificado. Y ahí tenemos la oferta por Gabilán. Oye, que me había costado un poco. Pero aquí está. Venga. Oferta por Gabilán. Aceptamos. Y otro jugador que saldrá. Bien. El tema de... El tema del Oviedo, pues... 40 puntos. Último partido de la primera vuelta. Y vamos a acabar la primera vuelta... Con ya 50 puntos mínimo. Pero no vamos a acabar primeros. Cosa bastante sorprendente. Para que veáis el nivel que está teniendo el Girona. El Girona está a un nivel espectacular. Si decía que nosotros hemos empatado un partido y hemos perdido dos... Pues el Girona ha hecho exactamente lo mismo. Un empate y dos derrotas en 20 partidos que lleva. Está demostrando un nivel muy, muy alto. Y junto con nosotros, pues seguramente vendrá la primera. Seguramente iremos juntos a primera. Y nos deja además como campeones de invierno después de que el Girona no haya ganado en esta última jornada. ¿Contra quién se ha dejado puntos el Girona? ¿Contra quién se ha dejado puntos el Girona? Me sorprende. Ha empatado en casa contra el Mirandés. Ha empatado en casa contra el Mirandés. Equipo contra el que nosotros también empatamos. Claro, nosotros empatamos porque vamos por los sorprendentes. También hay que decir. Pero empatamos. Empatamos. Vale, pues... Cerramos el año de la mejor forma posible. Como campeones de invierno y con 53 puntos. ¿A cuántos del tercero? Tercero. A ocho. Mantenemos esos ocho. El Zaragoza ha ganado su partido. Oli Van Nustres ya fuera. Lesión sin importancia. Y oye, pues... Primera mitad de la temporada bastante positiva. Gaby la han vendido. Con esto hemos vendido todos los jugadores que hemos subido al primer equipo. Yo me alegro bastante de esto. Porque además los hemos vendido en el mismo mes que los he subido. Los he subido un día uno siempre a los jugadores. Y siempre antes de acabar el mes ya esos jugadores estaban vendidos. Así que por mí... Perfecto. Y ahora llegará el día uno de enero. Pues un nuevo informe. Con todo lo que tenga que llegar. Y por supuesto esos jugadores saldrán del equipo. Y no se jodan dinero. No demasiado. Hubo una venta que sí. Que era de 500.000 euros. Y eso sí que va a hacer que aumenta el presupuesto. Algo. No mucho, pero... Algo subirá. 5.800.000. Bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos mejorando poco a poco. Oscar Vergara. Muy buena pinta tiene este. Muy buena pinta tiene Oscar Vergara. 17 años. Lo vamos a subir ya. Y lo voy a poner transferible. Ya. 170.000 de valor. Bueno. Está bien. Está bien la verdad. Costando 25. Todo lo que sea por encima de 100. Ya es algo más que interesante. ¿No? Vale. Pues entramos en el mercado de invierno. Evidentemente. No voy a hacer ningún fichaje. Y ventas solo de jugadores del filial. Y solo puedo vender a ese porque es el único que había. Mira. Decía antes que... Lo de los jugadores lo podríamos hacer ahora. ¿Cuánto le queda esto? Vuelve en abril. El 1 de abril. Vale. Vamos a contratar a otro. Pablo Rivera. Vamos a contratar a otro. A Teodosios Lascaris. Me gusta. Y los vamos a mandar. Pues a Argentina y a México. ¿Por qué Argentina? ¿Por qué México? Mira. Da igual donde los mande. Da absolutamente igual donde los mande. Porque no son jugadores que vaya a utilizar. Solo los voy a mandar. Para venderlos. Y los voy a mandar a Argentina y a México. Porque son las selecciones junto a un español más representadas dentro de la serie. Pero que... No os vayáis. Que... Que los voy a vender. A los jugadores. Que no voy a generar jugadores del filial. Los voy a generar. Pero no para utilizarlo. Solo para... Obtener un rendimiento económico de ellos. Bien. Pues hemos entrenado en enero. Pero no hay nada que hacer en enero. Es raro. No es un mercado de invierno en que... En el que no hay absolutamente nada que hacer. Bueno. Acabo de subir un jugador. Por eso entiendo que recibiremos una oferta en algún momento. Pero es lo único. Lo único que vamos a hacer es vender un jugador del filial. No vamos a hacer nada más. Porque no hay más jugadores para vender. No sé si empezaremos a recibir ofertas. No tengo las ofertas bloqueadas por los jugadores. Puedo recibir ofertas por cualquiera de vosotros. Que estáis en el equipo. Pero de momento no ha llegado ninguna. No sé si por falta de interés. O porque están viendo que yo no los voy a vender. No sé por qué será exactamente. A ver. Os cuento. Tenemos al Mirandés. En la primera jornada de la segunda vuelta. Y hay casi una semana hasta enfrentarnos al Elche. En la que es la primera ronda que nosotros disputamos. De esta Copa del Rey. Estamos todos los equipos de segunda. Son cuatro, ocho, diez, doce partidos efectivamente. Espérate. Doce partidos no. Son ocho y dos diez. No doce. Diez partidos. Son diez partidos. Tengo que seguir hallando muchísimo. Sí, son diez partidos. Hay dos equipos que no juegan. ¿Por qué hay dos equipos que no juegan? Hay dos equipos que no están jugando. Si aquí hay diez partidos. Son veinte equipos. Y en la segunda hay veintidós. No sé si habrán tenido que jugar a la previa o algo. Bueno. Partida contra el Mirandés. Vamos a dejarnos en tonterías. Vamos contra el Mirandés. Después contra el Elche. Al que seguramente eliminaremos de la Copa. Y contra el Mirandés. Con los titulares. Nos vengamos de ese empate de la primera vuelta. 0-4. Solo Wuren. Y los tres arriba. El matador toca a Runche. Y el espectro de Junior. Que marcan goles. Y golegan a este Mirandés. Seguramente vamos a eliminar al Elche. En esta ronda uno. Y vamos a ver. Vamos a ver quién nos toca en la siguiente. Ya en la siguiente. Creo que entran equipos de primera. Quitando a los que juegan la Supercopa de España. Quitando a los cuatro mejores. Madrid-Barça. Valencia-Atlético de Madrid. Palomares. Simao Palomares. El Tortuga me pide irse cedido. Problemas chicos. Problemas. Empezamos a tener problemas. De minutos. Solicitud de excesión. Enviada. Vamos a poner excedibles a estos que están descontentos. Como no tengo ningún jugador transferible. Creo que va a ser fácil recibir ofertas por estos. La idea de estos jugadores descontentos es cederlos y automáticamente recuperarlos. Pulmón que... Sí, bueno. Pulmón que... Que vuelve de lesión. Que vuelve de lesión. Pulmón. ¿Qué media tiene Pulmón? 70. ¿Con 70 Pulmón es mejor que Sologuren? Sí. Pues mira, pensaba que iba a perder la titularidad. No la ha perdido. Por lo que sea, no la ha perdido. Sologuren, pues no ha tenido tanta progresión. Sologuren o Rodríguez, ¿no? No ha tenido tanta progresión como quizá yo esperaba. Pulmón cuatro meses después que vuelve al equipo. Va a jugar contra el Elche. Y va a seguir siendo titular. No sé cuánto tiempo, pero... Pero de momento sí. De momento sí. Vale. Ya todo reajustado. Ahora todos los jugadores recuperados. No hay ninguna lesión en el equipo. Y yo me alegro muchísimo de todo eso. Tenemos un mensaje. Que es... De Puccini. Que quiere una cesión. Vale, me parece perfecto. Eh, lo dicho. Esto de las cesiones es... Cesión y recuperar. No son cesiones definitivas ni mucho menos. Aunque no estén teniendo los minutos que quieren. Después hay lesiones. Y necesitamos jugadores. Y ahí es cuando serán importantes. ¡Viva la ronda de la Copa del Rey! Nos enfrentamos al Elche. Al que hemos ganado en Liga. Y espero que lo ganemos ahora también en Copa. Efectivamente. También les ganamos en Copa con un gol de Dada Panzer. Otro de Tocarruncho. Y estamos en la siguiente ronda. ¿Qué nos tocará? Bueno, no lo sé. Dependiendo de lo que nos toque. Podríamos incluso avanzar varias rondas. De momento no hay nada. Esto no se ha jugado todo el mismo día. No, pues no se ha jugado todo el mismo día. Ha pasado en Numancia. Ha pasado en Alpercon. Ha pasado en Oviedo. Y quedan todavía seis partidos por disputarse. El partido de este contra el Depor. A ver, ¿cómo viene? ¿Viene para que jueguen los suplentes? ¿A la selección de Gales? Mirad. Pues no sé. Entrener. Solo cogería a la selección de Gales para dejar a Bale fuera, tío. De verdad. Qué pesadez de jugador. Qué pesadez de jugador. Bueno, vida. Que suba 75. Siguen subiendo nuestros jugadores. Yo me alegro. Y a ver qué viene ahora. Porque viene el Deportivo. No sé si los jugadores habrán descansado lo suficiente. Si no, que jueguen los suplentes, tío. Y se cayeron un poco. Que jueguen los suplentes para que se calle. Que no fuera otra cosa. Por favor. No me pares para tonterías. Avanzas al día del Deportivo. Y dime mis jugadores cómo están. A ver. Si jueguen los suplentes no va a pasar nada. Bueno, a ver. A ver. No va a pasar nada. Va a pasar. Va a pasar que vamos a perder. Va a pasar que vamos a perder. Que no es poco. Pero. Pero no va a pasar nada más allá de eso. Voy a jugar con los titulares y después como viene la copa. Nos ha tocado el Levante. Que jueguen los suplentes contra las Palmas. Deport Racing en la Coruña. Ganamos. Pero cuatro en Riazor. Gars toca runcho y un doblete de Spectre Junior. Nuestro capitán. Nuestro pichichi. Nuestro todo en este momento. Porque Gars empezó muy fuerte. Pero se ha apagado en cuanto a goles. Que el toque ha marcado ahora. Pero se ha apagado un poco en cuanto a los goles. Y Spectre Junior ha empezado a despuntar. Y lleva ya 18. Lesionado. ¿Quién? Cuatro meses el matador. Pues toma ya. Terminamos de recuperar a nuestros jugadores. ¡Pum! Lesión de cuatro meses. Recuperamos al último jugador lesionado. ¡Pum! Cuatro meses el matador fuera. Pues muy bien. Pues muy bien. Ivancho entre unas cosas y otras. No sé si ha llegado a jugar. Porque los suplentes han jugado algún partido. Pero no sé. Ivancho siempre está por ahí con la selección. Si no se fuese con la selección habría tenido más minutos. Es así. Bueno. Llega las palmas. A quien ganamos en la primera vuelta. Y quien nos va a hacer perder puntos en esta segunda vuelta. Porque los suplentes. Por lo que sea. Este año. Por lo que sea. Pues no. Pero pues este año los suplentes no. Y juegan un partido y pierden. Y juegan otro y empatan. Y ganar. Ganar un poco. Dar sin las palmas. Perdemos. Con gol de Rubén Castro. Minuto 89 del partido. Me tiene que extrañar. No. Os estoy diciendo que ni que vamos a ganar. Yo ya os lo estaba diciendo. Pero he sacado a los suplentes. Para dar descanso a los titulares. Y para que se callen un poco. Claro. Ahora es cuando los suplentes dicen. Oye. Quiero más minutos. Y tú le tienes que responder. No. No puedes tener más minutos. Porque cada vez que juega el once suplentes pierde. Es así. Es así. Este año. Por lo que sea. Pues no ganan. No ganan. No ganan. ¿Ganan a quien FIFA 21? Ojalá. Ojalá ganen. De vez en cuando al menos. A ver. La copa. Que no se pone la copa. Porque nos ha tocado el León. Nos podría haber tocado un equipo de. Por cierto. El objetivo era llegar a 16 avos. Y lo hemos cumplido. Que empezamos en ronda aún. Una vez en 16 avos. Pues nos podía tocar cualquier equipo de primera. Sí. Nos podían tocar también los de la Supercopa. Vale. Pues entonces. Entonces vamos a decir que hemos tenido suerte. Nos podría haber tomado un equipo de segunda. Pero bueno. Nos ha tocado uno de primera. La parte baja de la tabla. Hay posibilidades de eliminar al Levante. Creo que es muy difícil. Creo que vamos a perder. Pero no lo veo imposible. No creo que sea imposible eliminar al Levante. Creo que vamos a caer eliminados. Pero no veo imposible ganar el partido. Dracil Levante. 1-3. Marca Spectre Junior. Que deja su gol en la copa. No había marcado en la ronda anterior. Marca ahora. Deja su gol en la copa. Y para el Levante ha marcado Bezos. Rubén Bezos ha marcado Bardi. Y ha marcado Borja Mayoral. Caemos 1-3 en la copa del Rey. Pero cumplimos el objetivo de la directiva. Que no era otro que llegara a 16 agos de final. Teníamos una buena ventaja respecto a Girona. De 4 puntos. Ventaja que se ha esfumado. Se han esfumado 3 de esos puntos. Después de que los suplentes perdiesen. Para variar. En otro partido o más. Los suplentes llevan 3 partidos y 3 pinchazos. ¿Verdad? Si no me equivoco los números son esos. Y creo que no me equivoco. Exigencias del Tortuga. Vamos a ver las exigencias. Podéis tener las exigencias que quieras. Es que cada vez que jugáis perdéis. Cada vez que jugáis perdéis. ¿Qué exigencias vas a tener, tío? Ojo el Cádiz, eh. Que se asoma por la zona alta. No por el ascenso directo. Pero sí se asoma por el playoff. Bueno. Algo es algo. Puede acabar subiendo en primera. Si está en puesto de playoff, ¿no? Y acaba ganando ese playoff de ascenso. ¿Qué esperas de este partido? Pues no sé. Espero. Pero espero poder ganar, tío. Espero poder ganar al Cádiz. Poder recuperarnos ese mazazo de la copa. Mazazo esperado, también te digo. Y espero poder recuperarme después de 12 derrotas consecutivas. Cierto que es una con los suplentes. Pero son dos derrotas consecutivas. El equipo titular está cansado. Lo más normal aquí sería sacar a los suplentes. Pero claro. Viendo que vamos a perder otra vez. Y que no me apetece perder el liderato. Pues van a jugar dos titulares amestando cansados. Juegos Valdotorres por la sanción de Dapance y Bancho. En el extremo derecho y con ellos. Ganamos el partido de Especial de Juniors. Dos goles más. En esta liga es Maravancu y ya se va hasta los 20. ¿Verdad? Porque sumaba 18 antes. No sé si ha marcado algún gol más. Ha marcado un copa. En liga no. Pues en liga se va ya hasta los 20 goles de Especial de Juniors. ¿20 goles en cuánto? Porque son 25 partidos. 22. 20 goles en 22 partidos para Especial de Juniors. Para nuestro killer absoluto. Y está siendo... Está siendo el mejor. Dentro de lo que podemos ver nosotros. Que al final son goles. Que no podemos ver ni siquiera las asistencias. Me puedo meter a mirar las estadísticas de los jugadores. Que ahí se ve. Pero dentro de lo que es la simulación. Solo se ven los goles. El año que viene se verán más cosas. Pero ahora mismo solo se ven los goles. Y viéndose solo los goles. Hay un jugador que está destacando claramente con 20 goles en 22 partidos. Es que al margen de que sea delantero del equipo. Los números son buenos. Eso es así. Volvemos a tener 4 de ventaja respecto al Girona. Y eso me gusta. No me lo esperaba. Pero me gusta. Me gusta. Esto ni se va al Mónaco. Anda, mira. Problemas para el Girona. Problemas para el Girona, eh. Se debilita el Girona, claramente. Se debilita. Se debilita bastante. Alguno más así. Es que realmente solo me interesa el Girona. Porque Zaragoza... Bueno, a ver. ¿Zaragoza ha hecho algo? Zaragoza no ha hecho nada. Zaragoza me interesa porque es tercero. Y es el que nos va a marcar ese... Ascenso directo. He vendido al jugador este que yo había subido al primer equipo. Por cierto, los jugadores estos... Aquí la quita despedible. Y había puesto otro más. Aquí no había puesto, tío. No, mira. Oscar Vergano no lo ha vendido. Va a ser la primera vez que no venda al jugador, eh. Va a ser la primera vez que no venda al jugador en el mismo mes en el que lo subo. Y justo estamos en el mercado de invierno, que es... Donde se supone que debería ser más fácil de recibir ofertas. Bueno, pues no lo voy a vender, eh. Increíble. Todos los jugadores los he vendido en el mismo mes que los he subido. Pues este jugador lo subió durante el mercado de invierno. Donde debería recibir más ofertas. Y no lo venda. No lo venda, no porque no quiera, eh. No porque no he recibido nada. Sorprendente. Pero con EA Sports te puedes esperar. Cualquier cosa. O sea, llevamos ya media hora, así que vamos a ver los mensajes que hayan llegado aquí. Y dejaremos el episodio de hoy. Bueno, los mensajes son de... Son de jugadores para vender. No es de nada interesante. Estos jugadores que sí que... Me están contando su vida. Y esto otro que lo voy a hacer yo para la cámara porque... No es nada interesante. Pues dejamos el episodio por aquí. Dejamos el episodio como campeones de invierno. Como líderes. Con 25 jornadas disputadas. Con 62 puntos por 58. Del Girona, que es segundo. 4 puntos de ventaja. Y con 5 por encima de Zaragoza, tercer clasificado. Con 57 puntos. Con 5 de ventaja, tío. Tenemos que mantener esa distancia. La distancia de 5 puntos, si es posible. Durante lo que queda de temporada. No sé si el siguiente va a ser el último episodio. Porque al final aquí quedan... Son 21 partidos, 42 totales. Llevamos 25. Son 17 los que quedan. Son 17 partidos, que pueden parecer muchos. Pero en un vídeo de 30 minutos. Un 4 y 4, 8. 5, 13. Y otros 4, 17. No sé si el siguiente episodio será el final de temporada. Pero... Viendo el ritmo al que vamos. Podría serlo perfectamente. Yo voy a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. 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 Adiós.